Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal de noticias. Iván Gil acusa a los Estados Unidos de intentar obstaculizar el proceso judicial contra Juan Guaidó. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, acusó a Estados Unidos de intentar obstaculizar el proceso judicial en contra del exdiputado Juan Guaidó, acusado por el régimen de Nicolás Maduro de causar pérdida al Estado venezolano a través de un comunicado en redes sociales. Gil hizo referencia a las recientes declaraciones hechas por el portavoz del departamento de los Estados Unidos, quien expresó su preocupación por la persecución política en contra del miembro de la oposición venezolana. De acuerdo con Gil, la defensa del gobierno norteamericano hacia Guaidó constituye una intromisión inaceptable en asuntos que son de exclusiva competencia de los venezolanos. Venezuela exige respeto a sus leyes e instituciones y condenamos cualquier intento de minimizar la corrupción con justificaciones políticas. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos y América ceñirse al principio del universo de no injerencia en asuntos internos de los países, respetar los compromisos y debate de la delincuencia organizada, señaló Gil. El pasado jueves 5 de octubre, el fiscal general del régimen Tarek Willansak informó sobre la emisión de una orden de aprehensión en contra de Juan Guaidó por varios delitos, de entre ellos legitimación de capitales, utilizando una figura de un gobierno ficticio causó pérdida al Estado venezolano, dijo el fiscal. Gracias. Gracias.